Pitbull revela el secreto para tener mil millones de dólares. El cantante cuenta en una entrevista cómo pretende amasar esa fortuna y dar buen ejemplo a sus seis hijos. El cantante Pitbull no está dispuesto a dilapidar la fortuna que ha amasado gracias a su duro trabajo en los lujos propios de la vida de una estrella de la música. Por ese motivo, el rapero, que ha ganado unos 17 millones de dólares en lo que va de año, en lugar de comprar aviones privados o automóviles opta por alquilarlos. Alquila la mayoría de las cosas. Así que tiene en propiedad varias casas, pero dijo que no compraba coches, ni joyas, ni aviones. Asegura que no es una persona que gaste demasiado. Sueña con llegar a valer mil millones de dólares. Su ambición es ser un verdadero héroe del capitalismo. Aunque él mismo reconoce que no tiene la mejor voz del mundo ni es un gran bailarín, Pitbull ha conseguido convertirse en un icono mundial gracias a su olfato empresarial. El negocio de la música es en un 90% eso, negocio, y el otro 10% talento, afirma el artista en uno de los adelantos promocionales del especial. Es genial si puedes rapear, pero si no entiendes el negocio la gente que te rodea va a aprovecharse de ti. El espíritu ahorrador de Pitbull se refleja en la forma en la que educa a sus seis hijos, fruto de relaciones con distintas mujeres, a quienes no piensa permitir que vivan a costa de su éxito sin aprender lo que es el trabajo duro. Mis hijos tienen todos un carácter muy fuerte. A veces mi hijo me pregunta, ¿vamos a coger el benzo o el coger? Y yo le digo, no, se dice el coche blanco o el plateado, ¿entendido? Y sabes que tienes que hacer para conseguir uno así? Trabajar muy duro, porque yo no voy a regalártelo. Les digo siempre que mi trabajo es estar aquí fuera y el suyo es ir a la escuela. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keimarmix. Saludos.